¿Qué es el índice de precios al consumidor? ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Y en general lo que vemos es que la inflación es un poco menor en muchos ítems y que hay más ítems que bajan de precio que lo que habíamos observado en algunos meses anteriores. Esa falta de presiones inflacionales se ve justamente en los IPC subyacentes, que este mes no tuvieron variación y los no transables tampoco tuvieron variación. O sea, la inflación no está viniendo por el lado transable. ¿Sería sobre todo por los vaivenes que ha tenido el tipo de cambio? Mira, para entender la inflación en Chile hay que considerar lo que ha pasado con la inflación, como muy bien dices tú, de los bienes no transables, que son principalmente servicios, que están mucho más ligados al ciclo económico. Esta inflación había sido alta, cercano al 4,5% y ha ido sistemáticamente bajando. Por otra parte está la inflación de bienes, que está mucho ligada a la inflación internacional y al tipo de cambio. Y ahí tenemos dos fenómenos. Por una parte el tipo de cambio latida hacia arriba porque hemos tenido un tipo de cambio más alto, pero por otra parte todavía tenemos inflación externa bastante baja. Ambos elementos están colaborando a tener inflaciones menores a las que esperábamos. ¿Y qué podríamos esperar para lo que resta del año entonces? Mira, yo creo que de aquí a fin de año nuestra proyección, incluso a diciembre, es de 2.3% de inflación, menor a lo que tiene el mercado. Yo estoy convencido que el menor dinamismo de la actividad en Chile va a seguir presionando los precios hacia la baja, o mejor dicho que suba menos, ¿verdad? Y eso lo hemos notado en una evolución de los salarios, que es cada vez menos dinámica. Y puntualmente septiembre, justamente para no repetir, sería un índice alto por solo factores puntuales. Septiembre típicamente es un mes de mucha inflación, nosotros estamos esperando 0.5%, algo menor que lo que tiene el mercado, que creo que está en torno a 0.6%, pero como muy bien dices tú, es un mercado por cosas muy puntuales y no marca una pauta para lo que queda del año. El Banco Central ahora corrigió su estimación para este año en inflación a 2.6% y espera 2.8% el próximo año. Ustedes esperan 2.3% para este año. ¿Por qué ese cambio de escenario entre lo que ustedes opinan y lo que el Banco Central proyecta? El nuevo informe de política monetaria corrigió la actividad a la baja en un sentido muy acorde con lo que nosotros pensábamos, una economía que crece menos, especialmente asociado a menor inversión. Sin embargo, como tú dices, el Banco Central no hizo un cambio importante en la inflación. Nosotros pensamos que la inflación va a ser menor, asociado, como decía, a esta menor actividad. Nosotros esperamos inflación en torno a 2.5% para fines del año 2014, menor al 2.8% que tiene el Banco Central en su informe. ¿Esta baja inflación entonces sería justamente porque la actividad económica ha perdido dinamismo y se espera una desaceleración del consumo? Absolutamente. Es un elemento muy importante detrás de la menor inflación y es también importante para lo que va a hacer el Banco con la política monetaria y lo que sigue. Implícito el mensaje del Banco, y acorde con lo que uno observa en los precios financieros, está la idea de que la tasa de política monetaria debería caer a nivel en torno a 4.50% y permanecer ahí por un tiempo prolongado. Yo pienso que la reacción del Banco Central va a terminar siendo más agresiva, con tasas que pueden llegar fácilmente a 4 o 3, 75%, a medida que el Banco Central se vaya sorprendiendo con estas inflaciones más bajas. Justamente porque esta semana tuvimos el IPOM, el IMASEC, el IPC más encima. Entonces, ¿esto resta un poco la probabilidad de que suceda esa baja de tasa ahora en septiembre? El escenario de tasa, diría yo, tiene claramente una baja de tasa importante en el 2014, pero mucha incertidumbre respecto de cuando se inicia este ciclo. Creo yo que las apuestas están bastante abiertas a si es este mes o el que viene. Yo personalmente creo que con la inflación menor a la esperada y con el IMASEC bastante menor de lo que el mercado pensaba, se abre una ventana para que el Banco Central inicie el ciclo de baja. Ahora, el Banco Central no ha iniciado este ciclo de baja. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué está esperando que se desacelere el consumo? ¿O por el otro lado está viendo cuál va a ser la reacción de los mercados una vez que Estados Unidos comienza a retirar su programa estímulo? Yo creo que el Banco Central tiene dos importantes razones para no haber empezado la baja de tasas. En primer lugar, se quería convencer de que el consumo efectivamente se estaba desacelerando. Y por otra parte, creo yo que tenía cierto temor a una ampliación del déficit de cuenta corriente. Ambos fenómenos, creo yo, no se van a dar. Las condiciones macro están dadas tanto por un ajuste en la cuenta corriente como por un ajuste en el consumo. Y del informe de política monetaria se desprende que el Banco Central también está pensando en esa línea. Por lo tanto, creo yo que una baja de tasa es muy probable. Ahora, hoy día también conocimos la cifra del mercado laboral de Estados Unidos. Al principio fueron recibidas negativamente, después positivamente. Hubo ahí un mix de opiniones. ¿Tú cómo crees que el mercado efectivamente lo va a tomar una vez que comience este retiro? O ya está internalizado en realidad. El retiro está internalizado. Y mira, tiene dos elementos. Por una parte, cuando la FED anuncia que va a empezar a comprar menos, sin necesariamente decir cuándo, se produjo una reasignación de portafolio en el mundo en general, desde activos de mayor riesgo hacia Estados Unidos. Y esto afectó fuertemente a alguna economía en nuestro continente, Brasil, por ejemplo, y ha afectado también fuertemente a cierta economía en Asia. Ahora, ese proceso ya se produjo en su mayor parte. Ahora, por otro lado, está el hecho de cuán rápido va a ser el alza de tasas en Estados Unidos una vez que las condiciones se empiezan a normalizar. El mercado ha ido interpretando, especialmente a la luz de los buenos datos de empleo en Estados Unidos, que ese proceso podría ser más rápido. Y eso ha hecho que las tasas largas en Estados Unidos, los buenos a 10 años, por ejemplo, hayan llegado a niveles cercanos a 3%, lo que implica un aumento de cerca de 1,5% en los últimos tres meses. Ahora, no solamente hemos visto un escape hacia las economías desarrolladas, sino que hemos visto también una fuga de los inversionistas en las acciones en general. ¿Cómo ven ustedes ese movimiento de capitales que se está generando a nivel mundial? La palabra clave, diría yo, en este aspecto es la diferenciación. Los mercados están, cuando había mucha liquidez, los inversionistas invertían en casi todos los lugares sin mirar mucho dónde estaban poniendo la plata. Hasta Ruanda fue capaz de emitir un bono soberano algunos meses atrás. Hoy día, con menor liquidez en el mundo, los inversionistas están siendo mucho más discriminadores en los mercados. Y la prueba de eso es que aquellas economías con peores fundamentales, como por ejemplo la economía india o la economía de Brasil, han sufrido correcciones de sus precios mucho mayores que otras economías, por ejemplo Chile. ¿Y cómo queda Chile en este escenario nuevo? En este escenario nuevo yo veo un Chile que va a crecer en torno al 4, 4,5% el año que viene, probablemente 4% este año. En un escenario externo marginalmente peor, por condiciones financieras van a ser algo menos holgadas y porque el crecimiento de los socios comerciales, especialmente China, va a ser algo menor. Sin embargo, creo que están todas las condiciones dadas para no caer en una situación de dinamismo mucho menor que lo que estoy mencionando. Eso sí, tenemos que hacernos cargos también de nuestros problemas internos. Creo yo que lo que viene, especialmente pensando en la inversión, es mucho más importante que nos concentremos en los problemas relacionados, por ejemplo, a la energía, que estar sacando cuenta si el fenómeno de la FED va a tener mayor o menor impacto. Hay que incluso han mencionado que el próximo año podríamos crecer menos de 4%. ¿Tú cómo ves eso? Es probable. Tenemos que tomar en cuenta que en los últimos 2 o 3 años, en que Chile lo hizo muy bien, especialmente si se compara con el resto del mundo, la causa de eso fue esto que podríamos llamar el boom de inversión minera. Ese boom de inversión minera está llegando a su fin. En parte porque es un ciclo normal, muchas de las inversiones ya se hicieron. Y en parte porque hoy día los problemas locales, como el problema energético que te mencionaba recién, son mucho más limitantes que antes porque el precio del cobre ya no está en los 4 dólares, sino más bien rondando los 3, 3.20. Entonces, en la medida que nos concentremos en solucionar esos temas, creo yo que tenemos la posibilidad de crecer en torno a 4, 4,5 o incluso más. Eventualmente, acercarnos a la reducción de su potencial. Si no lo hacemos, creo yo que vamos a estar en problemas grandes, especialmente pensando en un par de años más. Bueno, Alberto, te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros este tema. Muchas gracias a ti. Y con este análisis de la inflación en chilena y algunas perspectivas para nuestro país, despedimos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile. ¡Gracias!